Bueno, la verdad que es un partido muy duro, sabíamos que se iba a jugar así, así que por ahí como decía el Turco recién, estamos muy unidos, entonces eso nos dio la posibilidad de poder la arremetida que tuvo Escobar, es un equipo muy duro, poder soportarla y cerrar de la mejor manera. Mostraron picos de altísimo rendimiento después, no se pudo sostener obviamente, y había que aguantar el envión de Escobar. Sí, sabemos que tenemos que jugar rápido, es lo que nos queda más cómodo, y nada, estamos ante un rival muy duro, así que se enfrentaban los dos punteros, indudablemente ellos iban a plantear su juego, por momentos pudieron plasmarlo, pero bueno, me parece que nos quedamos con la mayor parte del juego nosotros, y bueno, lo último un par de bolas y eso hicieron que por ahí se nos complicara un poco, pero tranquilos, sabemos que es una zona muy dura, y bueno, queremos que esto, que la gente por ahí se siente identificado con el equipo, somos un equipo muy unido, que no hay figuras, solamente el equipo, pensamos en que tiene que ganar Derki, así que contento. Y además volvieron a ganar como locales, ¿no?, también, que es necesario. Sí, habíamos tenido dos traspíes, y bueno, gracias a Dios lo pudimos cerrar de buena manera, así que muy contento por mis compañeros. Nico, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien, Walter? Buenas noches. Bueno, partido en el que lo terminan cerrando con un par de acciones espectaculares que lo tenían complicado por algún momento. Sí, se cerró al final el partido, partido muy duro, ellos eran un gran equipo, por eso venían primeros. Nada, muy contentos, ganábamos, quedamos punteros en nuestra casa. Por suerte pudimos mandar ese mensaje y quedar punteros. Bueno, te tocó ahí en el final esas acciones, ¿no?, espectaculares, alguna etapa, la volcada, se juega siempre así, al máximo, a mil. Sí, tratamos eso, somos un equipo joven, que intenta correr, quedan dos partidos para cerrar el año, también dos rivales duros, vamos a intentar ganar y nada.